Con su permiso, mesa directiva. Buenos días, diputados, mesa directiva. Mi nombre es Marco Antonio Méndez Estrella, representando al Distrito 6 de Benito Juárez. Hoy vengo a hablarles de un tema que no se toma en cuenta, la salud mental. Hablo por esas personas que sufren esta enfermedad. No somos conscientes de lo que hacemos o les decimos, causándoles más daño que el día a día viven. Me motivó una persona que me dio esa confianza por hablarme de su situación. No hablaré por él, sino por miles de personas que tienen ese problema. ¿Cómo no olvidar ese día que cambió la vida de muchas personas? Perdiendo familiares, perdiendo trabajos, incluso llegando a situaciones que no podíamos hacer, que se hace el suicidio. Y esas situaciones, el COVID-19. Igual fue una razón por la que decidí tocar este tema, que afectó a todo ser humano en problemas mentales, como ansiedad, trastorno y depresión. La Secretaría Federal estima que 15 millones de personas padecen algún trastorno. La mayoría son jóvenes en edad productiva. Pero, ¿por qué es importante la salud mental? Para poder así enfrentar las situaciones de la vida, para poder contribuir, trabajar productivamente y así alcanzar un complejo potencial de nosotros los jóvenes. Que somos el futuro de nuestro país, México. Hoy estamos demostrándolo en este sexto Congreso Juvenil. Que somos capaces de esto y mucho más. Mi iniciativa de decreto, el cual se adiciona una fracción al artículo 14 de la salud mental, fue la capacitación a personas profesionales de la salud. Para que tengan cierto conocimiento, interés y esa empatía que a muchos seres humanos nos hace falta. Para ayudar a esa persona con el problema de salud mental. El INEGI nos indica que en el año 2020 hubo un total de muertes de 7.800 defunciones por problemas mentales. Por eso exijo que haya esa capacitación, formación a profesionales de la salud. Y hoy que tengo la oportunidad de ser la portavoz de muchas personas, exijo que en realidad se realice esa iniciativa. No siendo el único joven en este Congreso tocando el tema de salud mental. Con experiencias de vida por el querer ayudar, el tema de salud mental me motivó por querer apoyar a todas las personas que sufren ese problema. Es necesaria esa capacitación, información de recursos, definición política, no pensando en las dificultades, sino pensando en crear una buena sociedad después de todo lo que vivimos. Es cuanto.